Bueno, buenas tardes, gracias por acompañarnos. El motivo de esta conferencia de prensa es fundamentalmente para hacernos eco de un montón de solicitudes que está teniendo la gente y que no ha sido correspondida desde el lado del municipio. Y por otro lado, dar respuestas a algunas desafortunadas opiniones que ha brindado el Intendente Municipal con respecto en especial a nuestro espacio, a gente de nuestro espacio y a algunas particulares también. Y entonces, bueno, consideramos que era necesario salir y dar una respuesta a la gente y darle una respuesta al Intendente que consideramos que está equivocado. Bueno, no sé si Diego querés arrancar con... Sí, más que nada ya les hemos hecho llegar a la prensa un detalle de todas las iniciativas que hemos presentado desde el bloque de concejales de Juntos por el Cambio. Lo hubiésemos hecho de todas maneras, no es una respuesta a los dichos del Intendente como que no había ideas desde este espacio porque realmente lo íbamos a hacer de todas maneras. siempre fue una idea desde nuestro bloque de rendir cuenta de todo lo que hacemos. De hecho, cada iniciativa que presentamos, al menos desde que yo estoy en el ejercicio de concejal, la hemos dado a la publicidad, la hemos... con mucha transparencia, e inmediatamente después de presentada. Así que hemos... en el último año hemos presentado alrededor de 74 iniciativas que son desde proyectos de ordenanza, resolución, comunicación, notas dirigidas a organismos públicos y algunos privados también. Y tiene que ver en general, puedo ser más específico, pero en general lo que hacen es receptar las inquietudes de la gente que nos llama, que nos para en la calle, las mismas necesidades de la gente que nosotros vemos en nuestra recorrida diaria, en nuestro trabajo. Y tiene que ver con... muchas veces hemos hecho, desde que iniciamos esta gestión, hemos apuntado especialmente al tema del medio ambiente, que es un tema que es recurrente, que sigue preocupando a la gente, que más allá de las competencias que tenga el municipio en cuanto al poder de policía, que a veces no puede entrar a las industrias, que sabemos que algunas contaminan, pero hemos advertido y lo hemos alertado también al municipio respecto a algunas temáticas que después tomó cartas en el asunto, pero también nos hubiese gustado un rol un poco más activo, más expeditivo respecto a hacer denuncias, respecto a esa materia. Y creemos que también tiene muchas asignaturas pendientes, como el basurón al asilo abierto que se está haciendo en la planta de residuos. Después nos ha preocupado mucho el tema de los geriátricos, que lo hemos impulsado desde el licio, también desde que estamos en el Consejo, que eso ha promovido también un mayor control durante esta pandemia, que fue, entendemos, gracias a nuestra inquietud, ya desde el año pasado, antes, desde el 2019, que estamos bregando por un mayor control en los geriátricos. Después, durante la pandemia, hemos presentado muchísimas iniciativas, que eran más que nada sugerencias, que muchas fueron recibidas por el municipio, como el tema de la obligatoriedad del uso de mascarillas o tapabocas, el regreso a las actividades al aire libre, deportivas, que fueron, digamos, también promovidas por nosotros. Por lo menos iniciamos el debate, iniciamos el debate y fueron acogidas después por la provincia y el municipio. Y después hemos hecho muchísimos proyectos más, que podrán verlos en el Facebook del bloque de concejales de Junto por el Cambio, y muchísimos pedidos de informes que, lamentablemente, en su mayoría no han sido contestados y que tienen que ver muchas veces con el mismo funcionamiento del municipio, no solamente, como decía al principio, en temas de medio ambiente, pero también hemos querido saber la situación económica y financiera del municipio durante el año pasado, que tenemos que decir que no hubo predisposición del equipo económico del municipio en venir a dar, no explicaciones, sino a tener un diálogo, como lo habíamos tenido en años anteriores, cosa que nos llamó mucho la atención, porque sabíamos que era un ejercicio, había pocos ingresos en el municipio, y queríamos saber si la situación era muy mala o buena, regular, y en qué podíamos contribuir respecto a nuestro rol de concejales, pero bueno, nunca se acercaron. Y después, bueno, muchas iniciativas que tenían que ver también, como reitero, con el tema de la pandemia, protocolo de despedida de familiares, algunas iniciativas que tenían que ver con pedir informes sobre los lugares de aislamiento, bueno, en definitiva, muchísimas de esas 74, muchas se aprobaron, por ejemplo, me viene a memoria un tema que es muy importante, que se aprobó por unanimidad, que fue una propuesta nuestra de hacer un comité de crisis vinculado al área social, en el cual no dimos publicidad, porque creíamos que no deberíamos hacerlo, pero durante muchísimos, con un periodo muy largo, estuvimos contribuyendo con nuestras dietas a crear un fondo para, en un primer término, para repartir mercadería, a gente en los barrios de Salto, y después productos de higiene personal, que bueno, que lo distribuimos, que obviamente no quisimos hacer publicidad de esto, creo que no correspondía, creo que es la primera vez que lo estamos dando a conocer, pero que bueno, que también tenemos un rol social que debemos cumplir, y creemos que también debíamos hacer el esfuerzo también todos, la clase política, en paliar esta situación, más que nada es una ayuda, pero bueno, por lo menos contribuimos a repartir lavandina, jabón, artículos de limpieza para promover la higiene personal en este momento tan duro, en el momento, en el primer brote que era muy intenso de la pandemia. Pero en definitiva, hemos estado muy activos, hemos presentado muchísimas iniciativas, y vamos a seguir haciendo, no solamente proponer, sino en el rol que nos puso, digamos, la comunidad de Salto, que es ser oposición, de controlar al Ejecutivo, y siempre desde el punto de vista proactivo y constructivo. Y vamos a seguir en esa senda, creo que es el mandato que tenemos de la gente que nos votó, y que bueno, somos oposición en este momento. ¿Podemos recordar algunas redes sociales para que el vecino se pueda poner en contacto con ustedes, para hacerles llegar a unas inquietudes? ¿Puede ser, sí? Sí, respecto al bloque, se llama bloque en Facebook, ahí es donde tenemos todas las iniciativas, bloque de concejales de Junto por el Cambio, Salto. No tengo acá, recuerdo, pero estamos en todas las redes sociales, y después los espacios de cada uno de los partidos, que también se dan a conocer todas las ideas, nuestra actividad partidaria, y que también reflejan, digamos, el quehacer político de cada uno de los partidos y los espacios. Podemos decir que los vecinos, una de las mayores inquietudes que tiene son el tema de medio ambiente, y seguridad, por lo que ustedes dicen. Y el tema de seguridad, que probablemente alguno de ellos lo va a abordar, el tema de seguridad nos ha preocupado mucho, de hecho, hemos pedido informes respecto, porque algún concejal en algún debate manifestó que durante la pandemia había bajado el índice de delitos en Salto, entonces eso motivó que, como no nos constaba, queríamos saber, digamos, oficialmente, cuál era el número de estadísticas en Salto, y bueno, se armó un expediente con todo este expedido. Algunas, parte del pedido también queríamos saber, el personal de la comisaría, móviles, disponibilidad, que esos datos fueron contestados, hay que ser justos, pero lamentablemente los datos de delitos en Salto no fue contestado, lo que vamos a insistir en eso, porque queremos saber si realmente lo que se llama el mapa del delito, ¿no? Qué delitos prevalecen en determinadas zonas de Salto, sabemos que con el anterior comisario alguna vez tuvimos una reunión y nos mostró a la manera que se puede hacer, con los escasos recursos a veces, pero tenía un mapa del delito, tenía estadísticas locales, qué es lo que necesitábamos saber, porque últimamente ha habido hechos de mucha relevancia, mucha trascendencia, con una gravedad, violencia inusitada en Salto, que estamos acostumbrados a delitos que no hay violencia de por medio, eso nos ha preocupado mucho, y nos ha preocupado que sabemos que obviamente debe haber investigaciones en curso, pero no hemos tenido novedades respecto a esas investigaciones, al menos públicamente y lo que se pueda decir, ¿no? Entonces, bueno, también como decía al principio de mi intervención, que estábamos preocupados porque la gente nos pregunta y cualquiera lo puede percibir en las redes sociales, en la calle, en el trabajo, así que también ese tema nos ha preocupado y creemos que se deben seguir dando respuestas, porque hay hechos muy graves que no han sido esclarecidos. También sabemos, perdón, hoy en el canal, una nota que le hiciste vos a nuestro secretario de Seguridad de Punta, que dijo que este fin de semana con los 41 efectivos que había traído el Ministro de Educación, Berni, no había habido fiestas clandestinas el fin de semana. Nosotros sabemos que sí las hubo, y que hubo denuncias que se llamaron durante una hora a la comisaría y a 911 y no fueron respondidas. Y bueno, eso nosotros lo sabemos porque nos cuentan los vecinos, o sea que por ahí no se enteraron, pero que hubo, hubo. Hubo viernes, sábado y domingo. Después, también otra cosa que vemos es que son más las explicaciones que se dan que las soluciones que se presentan. Se pasan explicándolos por qué, pero no actúan, como decía Diego, tomar medidas más proactivas. El caso más típico es el de los olores. Salvo que quieran hacer un test masivo contra el coronavirus, que sabemos que es la falta de olfato, no vemos por qué no se actúa con otras cosas, porque quien no huele los olores cuando viene, es porque precisamente la falta de olfato seguramente va a dar positivo. Pero no creo que ese es el motivo, sino que vemos que son más las explicaciones que se brindan que las soluciones que se tratan de dar a determinados temas puntuales como los que estamos tratando. Bueno, lo que nosotros queremos también ratificar en este año es nuestra voluntad de unidad y sobre todo en este contexto donde se ve a un intendente que considera al municipio como un bien ineditable, al partido justicialista como un bien ineditable, que nuestro deber con la sociedad de Salto es conformar un frente opositor unido, solidario, horizontal y generoso. Nosotros hemos demostrado que en Salto, junto por el cambio, ha sido más abierto de lo que es provincial y nacional. Y yo creo que es algo imitar en los tres niveles, porque la gente lo está demandando. Por supuesto, está el GEN, está el PRO, está la coalición cívica, el radicalismo siempre. Siempre hemos trabajado en conjunto. Probablemente esta sea la primera exposición pública de esta mesa política que le decimos dentro de Salto, de Juntos por el Cambio. Pero venimos trabajando, consensuando un montón de ideas que son las que en definitiva se plasman en el Consejo. O sea, creo que la unidad del frente se muestra en el bloque nuestro de concejales que promueve iniciativas. Cada bloque, cada espacio está representado y promueve iniciativas que son llevadas por el bloque y asumidas por todos, en forma unánime. Así que creo que esa unidad se expresa en ese trabajo diario. Y esta expresión que tenemos hoy, probablemente sea la expresión pública, digamos, de la dirigencia política de los partidos, más allá del Consejo Deliberante. Sí, aparte, Juntos por el Cambio lo vienen manifestando. O sea, hay disidencias dentro del espacio, del frente. No es lo mismo lo que piensa Carrió que lo que piensa Bullrich. Pero de todas maneras, la continuidad de Juntos por el Cambio, la fuerza de poder incorporar otras fuerzas, está presente. Y bueno, acá en Salto, afortunadamente, a pesar de nuestras disidencias, a pesar de que no todos pensamos igual, seguimos adelante y seguimos con fuerza, esperando que la gente nos acompañe en las próximas elecciones, ¿cierto? Lo que a mí me gustaría agregar también es que, bueno, esa predisposición también la tenemos sobre el Departamento Ejecutivo, o sea, cuando necesita algún tipo de colaboración, pero nunca lo aceptó, lamentablemente. Y en momentos en los cuales han sido situaciones muy críticas, como las que hemos estado viviendo y las que vamos a vivir aún, porque esto no terminó. Entonces, lo que estamos buscando, o sea, nosotros repudiamos esa actitud de rechazo que tiene y de no escuchar otras ideas, y entre una o dos personas no pueden resolver los problemas que por ahí podrían resolver el aporte de mucho más cantidad de ideas. Entonces, nosotros invitamos también al oficialismo a que deje de provocar en sí o de calificar a la gente y que en todo caso busque fundamentos y diga el porqué de hacer cada una de las cosas. O sea, hoy vemos en cada conferencia que trata de encontrar un culpable, pero nunca es el Ejecutivo. Entonces, eso no ayuda para nada y hace que, bueno, así estamos remarcando una gran cantidad de errores que se vienen sucediendo justamente por no tener un poquito más de apertura. Fernando. Quiero, bueno, recién preguntaban que veníamos trabajando juntos. Acordate, Cristina, la encuesta sobre educación que se hizo a partir de Juntos por el Cambio, la encuesta de educación que se hizo hace unos meses atrás, cuando todavía estábamos en plena pandemia, que la hicimos Juntos por el Cambio, la mesa de educación de Juntos por el Cambio. Ahora estamos en la mesa política, pero sí hace tiempo desde las elecciones anteriores que venimos trabajando juntos, y en Salto es el único distrito que el GEN forma parte de Juntos por el Cambio. En estos distritos todavía el GEN no se ha sumado, pero de a poquito suponemos que el GEN se va a ir sumando a Juntos por el Cambio. Sí, pues una cosita más que vinculado a lo que decía Fernando, que tiene que ver con el tema de... que ha sido también una bandera que hemos levantado el año pasado, aún, digamos, con la pandemia, obviamente, que sigue, es el tema de las vueltas de los chicos a las clases. Entonces, creemos que se debería haber hecho un mayor esfuerzo, más allá de que depende muchas veces, o depende siempre, de la provincia que la autorice, pero creeríamos que nos hubiese gustado que el Intendente hubiese estado en la cabeza de esa voluntad de la mayoría de los padres de normalizar la situación de la presidencialidad en la escuela, que es la encuesta esa que mayoritariamente, que hablaba Fernando, de que mayoritariamente la gente se pronunció por la vuelta, como en todo el mundo, que aún en el contexto de la pandemia, lo que se ha preservado es la educación, creo que es un bien a preservar, y creemos que se deben dar todas las condiciones necesarias para este próximo ciclo lectivo, para que inicie la presidencialidad. Ya se perdió un año, el año pasado, más allá de que se rescató desde la virtualidad, pero sabemos que no es lo mismo, sabemos que muchísimos chicos quedaron afuera del sistema por los motivos que sean, por falta de conectividad, por desidia de los padres, por lo que sea, pero creemos que no es lo mismo, y creemos que la educación es elemental, y debería estar fuera de discusión de los asuntos públicos. Así que uno de los temas que vamos a insistir es en la vuelta de clases y la seguridad de los establecimientos educativos para que la falta de mantenimiento, recursos o infraestructura no sea un obstáculo para el inicio de las clases, más allá de la situación de la pandemia, pero que la infraestructura no sea un problema más como una excusa para que no inicie la presidencialidad, y la vamos a seguir sosteniendo desde este espacio. Por lo menos de mi parte, decirles que otra cosa que nos tiene tremendamente preocupados, bueno, hoy en Salto tenemos casi 200 casos de coronavirus, ha habido una cantidad de muertes importantes, realmente nos tiene preocupados, nos hemos ofrecido para participar del Comité de Crisis, que realmente opinamos que el Comité de Crisis es Alessandro Padre e Hijo, y nos parece que a lo mejor podemos dar una mano, podemos colaborar, porque es muy, muy preocupante la cantidad de casos y que van a aumento. Entonces, no es que hemos tocado un techo y que empezamos a decrecer, cada vez tenemos más casos, y el descontrol es muy grande en todo orden. Todos lo vemos, vemos lo que está pasando en distintos lugares. Entonces, bueno, nos ofrecimos en su momento, nunca nos dieron bolilla, y bueno, ahora nos volvemos a ofrecer, y les decimos que, bueno, si hace falta, y si les parece que es importante que gente valiosa de nuestro espacio pueda colaborar en ese comité, estamos dispuestos.